Generar facturación. Versión 6.7. Generar facturación desde remitos. Esta opción nos permitirá generar la factura correspondiente a un remito confeccionado con estado remitido conformado. Para poder hacerlo, debemos en primer lugar seleccionar el remito correspondiente en el listado del módulo. Hacer botón derecho sobre el mismo. Y seleccionar la opción Generar facturación. Se abrirá la ventana de facturación que ya nos traerá los productos incluidos en el remito previamente seleccionado. También se podrán realizar modificaciones en caso de que sea necesario. Luego haremos clic en Aceptar y se abrirá una nueva ventana que nos mostrará el número de la factura generada. Aceptamos de nuevo y ya podremos dar por finalizada esta operación. Una vez hecho esto podremos visualizar la factura a la derecha de la pantalla. En la solapa facturación del remito seleccionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!